Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matrimonius. Yo soy Leanne Duedovich. Yo soy Alex Marín y Cal. Vamos con la información. Me hizo falta Jana. Esta semana, una semana de cambios y de evolución. Y antes de continuar, ahora sí, oficialmente cumplimos un año de vivir en Mérida, Yucatán. Veníamos por dos meses a ver qué pecs. Y ahora, después de un año, podemos decir que nos encanta y queremos agradecer a todas las hermosas personas que nos han recibido y que nos han hecho sentir como en casa. A todas y cada una de ellas, nuevamente, muchas gracias. Y en este cumplimiento de ciclos, es momento de que la bendición vuele, salga del nido y ha llegado el momento de buscarle una nueva escuelita. Así que esta semana nos dimos a la tarea de investigar lo mejor para que la señora del hogar tenga una buena educación y no termine robando del erario. Así que se hizo la investigación correspondiente sobre los sistemas pedagógicos como Montessori, Waldorf y Reggio Emilia y más. Por lo pronto, descartamos a algunas que están muy lejos de casa porque no queremos manejar en Mérida como si estuviéramos en la Ciudad de México. Les seguiremos informando sobre la decisión pedagógica que se tome respecto a la bendición. Esta semana se dedicó casi en su totalidad a preparar mi primer show como cantante. Ya que el pasado sábado se ofreció un concierto con los éxitos de ayer y hoy con su servilleta como vocalista de la mano del talentazo de Gina Osorno, David Sánchez en el piano, Hugo Aguilar en el bajo y Misalma Enrique La Batería, a quienes agradezco infinitamente por su experiencia y por darme la oportunidad de crecer como artista. Y a pesar de que Exa Mérida dice que estoy vetado por haber trabajado en Aria, pues gracias a Draco que sí entendió que los artistas, independientemente de lo que sean, necesitamos promover nuestra chamba. Pues bueno, gracias. Igual Exa Mérida no hard feelings, yo entiendo, hay que cuidar la chamba. Así que, bueno, por cierto, los músicos, disculpen por el gallo del show. ¿Qué? ¿Cómo te diste un gallo del show? No, no, se me salió un gallo en una canción de Harry Styles. El pasado jueves se llevó a cabo una edición más del Estrógeno Fest en Mérida. Como ustedes saben, es un micrófono abierto para que las mujeres vengan a desahogar la hormona con público únicamente femenino y a pasárnosla bien entre chavos. Gracias por acompañarme. Síganme en mis redes como arroba nosoyfloramargo para que se enteren de la siguiente emisión que como Andrés, viene cada mes. En noticias del stand-up comedy, el viernes pasado el comediante y amigo Alex Fernández me invitó a abrir su show en el Teatro Armando Manzanero lleno a tope. Fue una noche inolvidable y tuvimos la oportunidad de hacer reír a Mérida con stand-up. La pasamos increíble. Después nos fuimos a un speak easy con algunos de los comediantes locales y lo mejor fue que por encima de todo está la fraternidad entre comediantes. Una celebración de la fraternidad stand-opera. Gracias Alex, gracias Sandro, gracias a todos los comediantes locales que estuvimos ahí juntos echando el cotorreo. En los viajes. A media semana se concretó un viaje a la playa ya que el señor se quedó con mucha chamba. La señora y yo nos tomamos una tarde para irnos ante el chat. Se nadó, se rió, se bebió y se pasó un tiempo increíble. Gracias a nuestros anfitriones por la invitación, no así por la cruda del día siguiente. Y ya nos vamos a la playa, así que hasta aquí la información. Esto fue Matrimonius. Matrimonius. Cinco, cuatro, tres, dos. Cinco, cuatro, tres, dos.